Por ahí estuvo Nini Mugis, la vicepresidenta de la mujer, Manzueta, el regional de turismo Camilo Medina, que no sé qué hacía por ahí, el diputado Ramón Aníbal Lea, los alcaldes Nelson Núñez, Inocencio de Jesús y Rafi Mercado. Hay alguien que yo siempre veo en las actividades gubernamentales de Samaná, que no lo entendemos, y no son nada discretos, son hasta descarados un poco, que es al amigo cónsul general de Honduras. Usted hablaba de Honduras. ¿Cómo se llama? Ahora me fue el nombre. Bueno, el cónsul general de Honduras o cambió la embajada o fue cancelado. ¿Qué pasa? Porque siempre lo vemos aquí, en Samaná, en todas las actividades gubernamentales. Está ahí siempre Luis Genao, me llegó el nombre. Entonces, no seamos tan descarados, caramba. O usted está de vacaciones permanentes, o simplemente usted tiene una botella, Luis Genao. Usted es un hombre respetable, le respetamos bastante, pero esa no se la podemos dejar pasar, porque nosotros criticamos bastante el sistema consular de los gobiernos pasados, donde había bastante gente cobrando sin hacer nada. Usted es cónsul general en Honduras, se supone que usted debe estar allá permanentemente, atendiendo a esos problemas consulares en Honduras. Y siempre lo vemos en todas las actividades, incluso en la mesa principal. Eso no es una locura, porque no son discretos, no se alejan, no ahí, cogiendo cámara. Pero todo el mundo sabe que usted es cónsul general en Honduras. O usted renuncia, o lo cancelamos nosotros, o vamos a hablar con el presidente para que lo cancelen, porque no podemos ser tan descarados. O vamos a pedir al presidente que lo nombre en una función donde usted tenga que estar aquí en Samaná. Si usted ama tanto a Samaná, ¿por qué no pidió una función diferente? No podemos robarle hacia el pueblo, así no, y eso no se lo vamos a aplaudir. Y nadie ha dicho nada. Nadie le ha dicho nada a esto, y esto es evidente. El cónsul general en Honduras gravita y trabaja en Samaná. Y en todas las actividades que hace la gobernación, ahí está, a menos que no hayan cambiado la embajada, que iba en Honduras, la cambiaron para la gobernación de Samaná. ¿Por qué está siempre ahí? El hecho de que usted haya sido exesposo de la gobernadora no le da derecho a estar en todas las actividades gubernamentales, oficiales que tiene el gobierno. Reitero, vamos a ser un poquito prudentes, caramba, no tan descarados. Váyase para Honduras o simplemente renuncie y pida al presidente, como usted está bien pegado, porque está usted, está la gobernadora, está toda una familia nombrada en el estado. Se supone que tiene muchas relaciones, entonces pídale una posición más cercana y más productiva, donde la gente sí pueda aprovecharse de todo ese deseo que usted tiene de estar siempre en Samaná. Nos vamos a una segunda pausa y regresamos ya con la segunda hora del desayuno, donde vamos a tener con nosotros al licenciado Mario Junior.